El Coyote El Coyote Cantaba canciones peleando con su guitarra Y aunque perdiera ilusiones con sus ojos no lloraba Aquella noche de mayo le gustó mi María Elena Pero yo llegué a caballo ya tenía cita con ella Cuando bajé de la sierra me enfrenté con el Coyote Y abrazando a María Elena le dije ya tiene nombre Porque en la ermita sagrada nos casó el cura del monte Él agachó la cabeza y se fue cobardemente Pero como era Coyote Se le volvió de repente Él me buscaba a la espalda Pero yo le hallé la frente Coyote, Coyote antiguo Que no respetaste amores Pudiendo ser enemigos Te mataron Tus traiciones Que no respetaste amores Que no respetaste amores Gracias.